Bueno, me presento, me conocen como Charflex, tengo la cara blanca como las rayas de arte ¿Qué pasa, bananeros? ¿Qué pasa, bananeras? ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí con Charflex, estamos más cabrón Después de hacer la entrevista con Edu, ha salido bastante bien, he tocado temas profundos Quiero empezar contigo, supongo que... ¿Cómo conociste a Edu? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde has salido? Esa pregunta, ¿cómo conociste a Edu? Pues ha llovido, tío, de muchos años, de cuando éramos más canijos Del barrio, por otro amigo mío en común que teníamos, nos conocimos y yo, pues enseguida, tengo un muy buen rollo, ¿sabes? Me pareció un chaval, que además yo pensaba, bueno, este será muy... era un personaje, tal, lo que sea Y además, le viene muy puro, ¿sabes lo que te digo? Yo es que soy muy... con la gente muy receptivo Y desde entonces, pues yo, se hicimos muy buena amistad y hasta el día de hoy Pero la habían visto en televisión o del barrio o... Más del barrio, tío, porque estudiamos en el mismo... en el mismo instituto Hostia, lo que pasa que... pues yo una de dos o no iba a clase nunca o le veía de vez en cuando Pero ya está, le conocía del barrio y del instituto, ¿sabes? Pero no me llamaba con él ni nada O sea, a partir de un colega en común y tal, pues empezamos a coincidir ya charlando, tal, pues... Hubo un buen rollo, ¿sabes? Y el tema de empezar a hacer música juntos... ¿Tú ya hacías música desde antes o...? Es que eso, tío... Música hacíamos... Pero... Para nosotros, o sea, no subíamos nada a YouTube Cuentábamos en casa de Low Beats, hermano Que ya últimamente está más desaparecido, pero bueno, que ahí está Y... Rabábamos un poco a nuestro rollo Lo teníamos ahí, lo escuchábamos nosotros y poco más, ¿sabes? Eso no se subía a ningún lado ni... Se quedaba ahí, ¿sabes? En el olvido Y el punto de inflexión tuyo de tu carrera musical junto a LBFAN o DUDU ¿Cuál fue? ¿Qué dijiste? Mira, aquí ya sí que puedo vivir de la música o empezar a generar ingresos... Pues en verdad, si te digo la verdad, no... Eso... Mira que aquí el alto, tío, BLEB, me siempre da mucho la chapa, chavales Que hay que tomarlo esto como... O sea, es como un culo que se puede vivir de ello, se puede sacar Pero hermano, es que nunca me ha dado por pensar así, ¿sabes? Siempre lo he hecho un poco... Por hacer, con los primeros vídeos que subíamos Lo subíamos un poco en plan de cachondeo No teníamos la idea de, bueno, de esto podemos hacer algo, de esto, ¿sabes? Un poco por gusto, hermano Pero la canción de Burlados tiene 8 millones de reproducciones Sí, y de eso no vimos un duro, eso es lo primero Pero vamos, que lo subimos un poco de coña, tío Si eso fue grabado con un teléfono y todo, ¿sabes? Que no teníamos pensado, coño Bueno, esto lo vamos a subir y lo va a haber mazo gente, lo van a escuchar Nada, lo hicimos un poco por hacer y dicen, pues un poco nuestra coña tal, nuestra movida Nos lo pasamos bien, pero no pensando, joder, de aquí nos vamos a pegar O va a saltar algo, va, todo lo contrario Pero como que metisteis en el panorama otra jerga que no había, por ejemplo los Bajuts Creo que lo pusisteis de moda vosotros, el tema de sacar las litronas, las bandejas Los Bajuts sobre todo, tío, que le gusta mucho, yo no soy tanto de hierba Pero sí, en verdad hablábamos un poco por nuestra jerga, como hablamos nosotros, como hablan todos los chavales que conocemos del barrio, pues eso lo llevamos un poco a los temas, a la música, pero en plan no por nada, porque es nuestra forma de hablar, ¿sabes? Y ya pues empezó a dar ahí que la gente ya se ha pegado más eso, está más de moda, ahora todo el mundo pues usa la misma jerga, le gusta lo mismo, pero en un principio igual nos criticaban mucho, ¿sabes? Y dejo de hacer esto, hacen un rollo mundial o bueno Y ahora ves que a todos los chavales les mola eso, todos, pues no sé Dices una frase que, mira chaval, no te gustaría ser como yo, yo no soy tu ejemplo, ¿sabes? ¿Qué clase de ejemplo muestras a los chavales o por qué siempre dices eso, que no te gustaría ser como yo? A ver, es un poco, pues es como todo, ¿no? Yo, pues un chaval a mí también, que sé, me puede gustar fumar o beber, lo que sea Pero a mí tampoco me gusta, tío, que me venga un niño crío, tiene 12 años tal y diga coño, pues no sé qué, pues joder, pues te he visto un vídeo y me mola fumar, estoy empezando a fumar, joder, a mí no me, tampoco me gusta eso, ¿no? Yo no lo hago en plan por ese plan, ¿sabes? Lo que yo hago no tiene que repercutir en otros, de que tengan que hacer lo mismo O con planes, bueno, ya me has calmado, antes sí me despasaba más, tío Y en verdad, joder, los chavales no tienen que tomar eso de ejemplo Ahora, quieras que no me coigo más, ahora, a la hora de escribir, igual en otros momentos que digo, joder, pues me suena la polla, pues escribo esto y me río Ahora igual me da un poco más de cosa Y yo, coño, es que yo tampoco puedo decir esto, es que dejes tú un poco y te colives, ¿sabes? Mi esto es el desierto, ni yo soy tu camello En mi zona vienen niños pidiéndonos fotos Pero esto no es el circo, no somos tus monos Vienes a por porros, primo, yo no te conozco ¿Te ha cambiado la manera de pensar, no? Al ser un personaje público, un poco, hombre, yo creo que no Que siempre tiene un poco el mismo, la misma forma de pensar Lo que pasa es que igual antes te puedes sudar más de decir esto, decir lo otro Y ahora te da más cosas, ya sabes, repercute igual un poco más y te joder Porque yo sea de un modo, tampoco tengo que estar escenificándolo o si estás haciendo algo, es malo Bueno, como era todo el mundo, ¿quién no ha tenido en algún momento que trapichar, quién no ha tenido que hacer sus movidas para sacarse su dinero? Y a peña como que le gusta fardar de ello, ¿sabes? De, pues yo pulo, yo vendo, yo no sé qué en temas, tal Joder, eso es un poco ruina, ¿no? Tú estás haciendo algo, digo yo, como hemos hecho todos, lo haces por una necesidad, ¿no? No tienes tampoco que ir cantando lo que haces, de, ah, pues estoy bien A mí no me da orgullo, eh, o sea, yo no necesito orgulloso, si tengo que estar puliendo, si tengo que estar... Lo haces porque igual no te queda otra en un momento dado, porque estás más apurado, lo que sea ¿Tú crees que en España hay calle? O... y para ti, para ti, ¿qué significado es la palabra calle, ser de calle? ¿Qué significado tiene para ti? Dos preguntas Para mí, luego cada uno tendrá un poco su concepto, tío, a mí, cuando te dicen, yo soy de calle, a mí no me... Un chaval que me dice, yo soy de calle, tío, eres un niño crío que está todo el día en la calle, fumando porros o haciendo lo que sea Eso no es tener calle, tío, un chaval que tiene calle, es un chaval, se ha buscado la vida Que desde crío ha tenido que buscárselas, pues lo que te he dicho, vendiendo, tal, ayudando a su familia, lo que sea, aprendiendo, hermano, que eso es como más... Eso es lo mejor, tío, te llevas hostias, ¿sabes? No tiene que ser hostias físicas ¿Sabes? Pues ahí es cuando aprendes, hermano, ahí es cuando aprendes a ir por los lados, a saber con quién tratas, a ver a la gente, que eso es muy importante, hermano Chaval, yo creo que no tiene calle, se la han doblado, te lleva a cualquiera, pa, 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 te lleva a su terreno, ¿sabes? Tú ya cuando has vivido, has aprendido cosas, les ves venir, ¿no? Hablas con alguien, yo... Lo que te he dicho, soy muy perceptivo, hermano, yo estoy mirando a alguien, me está hablando, lo estoy asintiendo con la cabeza Pero yo lo estoy viendo en el trasfondo, hermano, sé por dónde quiere ir, ¿sabes? A dónde quiere llevar la movida Es cuando ya te ríes, dices, ya cuando tú has oído, yo he venido, ¿sabes? Eso no... ¿Has tenido alguna situación siendo como popular en el...? Por ejemplo, cuando ya empecé los youtubers a contactaros ¿Has tenido alguna situación que digas, no me gusta? Muchos ¿Y alguna que podrías explicar a esta, Mara? Pfff... Tampoco me gusta nombrar, pero... Cosas, tío, que igual ves gente que tú piensas que es de una manera Esa, coño, se le ve un tipo legal, ¿no? Esa buena gente, tal... Y luego ves que no es así, ¿sabes? Que en verdad, hermano, es que no me gusta a mí, un tipo que me puede tratar bien a mí, pero luego veo que trata mal a otros A mí ya me tira para atrás, ¿sabes? Ya como de... No me gusta su rollo, hermano, ¿sabes? Yo creo que nadie más que nadie, seas de YouTube, seas... Su puta madre, me da igual, seas quien seas, tío, nadie más que nadie Ni tú eres más del chaval que viene a pedirte una foto, ni tú eres más que el otro, ni nada, tío, aquí somos todos iguales Actualmente, ¿qué estás haciendo? ¿Has sacado el Spotify Genosis? Sí, eso sí, hicimos ahí un álbum en plan... No habíamos hecho ningún álbum en plan conjunto, Sered, Duyó, con VLV Y nos dio un poco, en verdad, fue un poco... Un poco improvisado, ¿no? Empezamos a grabar estillos y temas Y ya de grabar uno, tener uno... Tener otro, coño, no haberlo subido, decir, joder, en verdad, ¿por qué no grabamos unos cuantos más? Lo juntamos, tal, lo hacemos ahí un proyectillo... Y así un poco como lo hicimos No nada pensaba ya de antemano, decir, va, vamos a sacar esto, vamos a prepararnos... Eso todavía no, somos un poco... Somos un poco vagos, hermano, sobre todo el Edo y yo, de nada, es que somos más perros Este, no, el VLV, no un mes de camino todo el día para... ¿A qué ocurre? Sí, está encima, está encima... Alguna vez te digo, tío, eres muy grasas, pero en verdad no En verdad luego lo pienso y digo, el cabrón está para lo que tiene que estar, ¿sabes? Viene el voz, cabrones... ¿Ha cambiado algo tu... como... hacer música en tu vida actualmente ha cambiado en algo? ¿Sigues estando igual? ¿Ha mejorado tu vida? Bueno, yo creo que me ha mejorado para mí en experiencias personales, sobre todo, hermano Y gente que he conocido bien y que aprendes también, experiencias propias... A mí eso me ha mejorado, tío, por ejemplo, este chaval lo he conocido a través de la música, ¿sabes? Y eso mola, luego, pues no, yo sigo igual, hermano, yo me busco mi vida, me busco mi jurro, mi... Sacarme mi pasta de donde pueda, pues vivir el día a día, ¿sabes? No te vas a parar ya de hostia de la música, que me lo haría, ¿sabes? Dices, cuando sacas pasta de lo que haces, tal, pero... Yo me la busco, hermano, siempre hay que tener algo seguro Entonces... Cuando tuvisteis el punto de inflexión, vuestra carrera también fue decayendo ¿No lo tomasteis en serio o por cuál fue el principal motivo de dejar la música? Porque a veces está mucho tiempo sin... Lo que te vuelvo a decir, tío, es que... Hemos hecho siempre música... A ver si nos lo tomamos en serio porque nos mola, pero... Nunca hemos tenido esa constancia, ¿sabes? De decir... Esto es un curro... Pam, 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 pam... Hay que marcarse unas pautas, hay que hacerlo así... Hemos hecho un poco siempre... Cuando lo juntamos, pam, nos mola porque tal... De hecho, creo que cuando te ves un poco presionado de... Esto me lo tengo que tomar como un trabajo, tengo que tenerlo así... Se te quitan las ganas un poco, ¿no? A mí por lo menos... Como que ya no lo haces... Porque en verdad te gustas... Dices, joder, a mí me mola coger... Ponerme a escribir mis paranoias, mis... Mis cosas... Luego también anima, tío... Ves chavales que... Igual... Yo escribo mis locuras... Y yo, joder... La gente no le va a llegar... Va a decir, este chaval escribe sus... Torterías... Y muchos chavales que le llegan luego... Que dicen, joder, tío... Piensa como yo, ¿sabes? Eso también... Te da ganas... De hacer cosas, como bien dice... ¿No crees que habéis hecho industria? Yo a... A Edu le he dicho que... Habéis hecho industria musical... Disteis de que hablar... Yo creo que... Por bastante tiempo... Y... Sigue sonando burlados... Eh... Elefant... Dudu y Chaflex... Entre la gente sigue hablando... ¿No crees que has hecho industria musical en España, al menos? Pues... No sé si decirte industria, tío... Porque industria, industria... Nos hemos movido, tío... Gente nos ha visto... Igual a través de nosotros, otros chavales... Han empezado también a tirar sus movidas... Que igual, yo que sé... Yo antes no veía tanta gente... Que subía sus temas... Que hacía cosas... Que son... Que son molas, en verdad, ¿sabes? Que coño... Que la gente empieza a tirarle... Pero igual un poco... También abrimos yo creo esa puerta, ¿sabes? De... Ya la gente nos vio y dijo... Venga, va... Yo también voy a hacer mis temas... Voy a hacer mis vídeos... Voy a hacer... Pero industria... No sé, tío... Siempre... No lo hemos tomado muy a lo nuestro... Lo que te he dicho... No nos hemos planteado en serio... De venga, vamos a... Hacerlo, ¿sabes? A sacar de aquí... A vivir de esto... A... A ponernos serios en... En la música... Elephant... Para ti que es un... Un sello... Una label que... Puede ayudar a otros artistas... O... ¿Qué es Elephant? Mira, Elephant... En un principio Elephant... No era nada de eso... Era... Donde paramos no es otro... Creo que eso es otra historia... Pero bueno... Que eso se quedó sin hombre... Y un día pues tampoco, ¿no? No es una ley... Pues no... Lo tenemos con un grupo nuestro... Que en verdad... Si nos molaría poder... Joder... Hacerlo más serio, ¿no? Empezar a poner algo más serio... Hacer... Coño... Luego puedes tirar para adelante tú... A más chavales... Que eso quieras que no... Está guay, ¿sabes? Pero es ponerse también... Empezar a juntarnos... Meternos caña... Y a tomarlo más en serio... Pues yo creo que hasta aquí la entrevista... Muchas gracias... Y nada más... Y echarle mucho ojo a la gente... Siempre, tío... Que... En la vida... Te va a salir mucha gente... Muchas piedras... Que te van a comer la olla... Te van a intentar... Joder lo tuyo... Y no verte bien... Hazme caso... Y hay que aprender a... A ver la gente que es pura, en verdad... ¿Sabes? A ver la gente que vale... Y no fijarte en la apariencia... Y decir... Coño, este es un tal... Este que está pegado... Este que va, tío... Fíjate en la persona primero... Y te quitas de líos... Y a saber disfrutar... Si a tu colega le va bien también... Eso... Alegrarte siempre, hermano... Eso... Eso es una ley... Si a tu colega le va bien... Coño, alégrate, tío... Que hay gente muy tóxica... Que va a su amigo... Que le está yendo bien... Está triunfando... Y le jode... Y le jode... Les intenta demoralizar... Les intenta bajar... Eso nunca, tío... Hay que ser puro, tío... Si le va bien... Pues sus huevos, tío... La polla, como debe ser... Que la gente no te quiere ver bien... O sea... Nunca mejor que ellos, ¿sabes? En general, tío... Eso sí es feo, hermano... Y lo vas viendo... Y según vas conociendo gente... Vas viendo en verdad el rollo... Y dices... Que feo, tío... Está podrido el mundo...